¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. El 4 de febrero el vocalista de Cannibal Corpse, George Corpse Grinder Fisher, va a lanzar un álbum en solitario titulado Corpse Grinder. El trabajo de 10 canciones es co-producido por Nick Bellmore y Jamie Jasta de Hatebreed, quienes ya trabajaron con Dee Snader. El álbum presenta una aparición especial de Eric Rutan, actual integrante de Cannibal y Hate Eternal, en la canción Acid Bat. Y el mismo va a ser lanzado a través del nuevo sello de Jasta, Perseverance Music Group. Acerca de este disco, Corpse Grinder comenta. Cuando Jamie se me acercó para hacer este disco, me entusiasmo entrar en el estudio con Eric Rutan y grabar las voces. Es una mezcla de dead metal, trash y hardcore, y suena muy pesado. Estoy muy emocionado por eso, y no puedo esperar a que el mundo lo escuche. Mientras que Jamie Jasta dijo, Trabajar con George ha sido un sueño hecho realidad. Es uno de los mejores del metal, y una de las voces más brutales de la historia. Se superó a sí mismo en este álbum. Corpse Grinder va a estar disponible para preordenarse en las próximas semanas. Mientras tanto, los fanáticos pueden ver el teaser del disco en YouTube, y también el cantante le da a los fans la oportunidad de contribuir al álbum e inmortalizar sus nombres en su lista de agradecimientos del disco. Este no es un pedido anticipado. Es una venta por tiempo limitado para los fanáticos que quieren ir más allá para apoyar a George a financiar el álbum. Después de estar él y su banda, dos años sin hacer giras. Quien compre cualquiera de las opciones que hay en la página de Martyrs Store, va a tener su nombre en la lista de agradecimientos de George en el CD y vinilo, que llega el próximo año a finales de mayo de 2022. Va a tener un crédito de coproductor ejecutivo, una foto autografiada de 8x10, una tarjeta navideña firmada por George, y una pegatina de respect the neck. Gracias. 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 Gracias.